Buenos días, Manuel. ¿Preparado para que te conozcamos? Por supuesto. Vamos a entrar. Manuel, ya estás en tu Villarrobledo después de ser el subcampeonato del mundo. ¿Qué se siente volver a casa? Bueno, pues yo creo que volver a casa es lo más reconfortante. Llegar a casa, a tu familia, a tus amigos, a la gente que te apoya. Yo creo que esto también es un mérito muy grande, el sentirte querido por tu gente. Tu rutina es todas las mañanas te levantas y directamente a entrenar, ¿no? Sí, exacto. Me levanto, estudio un poquito y nada, desayuno y para la pista. Estar en casa de un campeón y no ver su santuario de premios es un error, nos lo vas a enseñar. Por supuesto, vamos cuando quieras. Vamos a verlo. Aquí tenemos unos cuantos, pero aquí arriba tenemos aún más colgados con las habitaciones de los campeonatos y por los estanterías también tengo alguno más. En esta habitación comenzó el niño de 11 años a querer jugar al atletismo hasta que logró obtener una medalla como esta, ¿no? Sí, en esta cama en la que estás sentado se forjaron estos grandes sueños. Empecé con 11 años, como tú has dicho, a jugar al atletismo, era un hobby. Lo hacía porque me gustaba, sin más, no tenía ningún tipo de referente. Porque yo cuando era pequeño me imaginaba ni siquiera estar en un mundial. Esta foto significa mucho porque el apoyo que has recibido de tus padres me has comentado que es bastante grande. Sí, el apoyo que tengo por parte de mis padres es primordial, están siempre conmigo apoyándome en todos los campeonatos de España y en todos los campeonatos a los que voy. Y bueno, pues mirad, aquí está mi madre, el artífice de todo. Es una mamá orgullosa totalmente. ¿Quién te iba a decir a ti que a los 11 años que lo llevabas a la pista ahora tendrías un subcampeón del mundo? Nunca me lo imaginé. Porque nosotros lo llevábamos con el ánimo de que hiciera lo que le gustaba y de que corriera, pero sin pensar nunca a lo que iba a pasar. Bueno, abuela, nos vamos a entrenar. Eres el campeón del mundo, yo te he dicho que eres un campeón. Me has dicho que es tu fan número uno, ¿no es así? Sí, ya lo puedo decir. El campeón número uno del mundo y lo serás todavía más. Manuel, ¿qué se siente ser el entrenador de una estrella actual del atletismo? Bueno, pues en muchos momentos alegría cuando conseguimos el éxito que conseguimos. En otros, nerviosismo, en los previos y cuando estamos preparando. Y en algunos momentos pues son duros. Yo siempre digo que tiene dos características para mí que son determinantes. Una de ellas, y valga la redundancia, es la determinación que tiene. Porque él siempre se pone en objetivo y hasta que lo consigue no para. Y luego también es un corredor que transmite mucho en la pista. Manuel, ¿entonces se puede decir que este es tu lugar favorito? Sí, es uno de mis lugares favoritos. Además, posiblemente junto con mi habitación, es el lugar en el que más tiempo paso. Pues en el momento de la temporada en la que estoy, entreno alrededor de tres horas por la mañana y unas dos por la tarde. Se podría decir que prácticamente dedico el 80-90% del día a mi preparación. Antes de que den el pistolito a su salida, ¿qué es lo que siente Manuel Guijarro? Es una tensión y unos nervios que yo creo que supimos transformar en energía positiva y así se demostró en la pista. Bueno, hay un momento en el que superas a tres personas, a tres atletas para llegar a la meta. ¿Cómo lograste venir desde atrás hasta superarles? Era un hueco muy justo. Era, yo creo, de las únicas posibilidades que teníamos de entregar en primera posición. Tuve miedo a apretar tanto y a lo mejor no llegar a la meta con las fuerzas suficientes, pero yo creo que ese movimiento me catapultó hacia la meta y conseguí entregar en primera posición. ¿Cuál es el evento siguiente? Pues este verano tenemos el Campeonato del Mundo en julio y Campeonato de Europa también en agosto. Son dos campeonatos bastante importantes. Me voy a dedicar a entrenar, a ponerlo todo de mi parte y ojalá que podamos estar allí.